¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy el encargado de la parte mural de Bellascola, de aquí del proyecto de KeroEco, con una fórmula especial de la marca Kein. Una pintura fotocatalítica, que lo que falle reaccionar con óxidos de nitrógeno, descompoñelos y depurar el aire. Según las especificaciones de la pintura, un metro cuadrado de pintura seca hace el mismo efecto que un árbol adulto. Unos 75 metros cuadrados de la pintura equivaldrían a los 75 árboles, que es lo que estamos pintando. Un bosque que podría representar el efecto que va a hacer esta pintura sobre el medio ambiente. Lo fijamos en un pasillo por donde entran las grúas para depositar aquí los coches. Y un poco veis una manera de amosar una alternativa más sana o medio a otro tipo de pinturas realizadas con aerosol o trasplásticos. Por otra banda, pusimos una jornada participativa para checar la cultura urbana a todos los colectivos. Estiveron participando miembros de Kogami y pudieron iniciarse y conocer un poco de primera mano el tema del breakdash, el tema del parkour, el beatbox, el DJ, toda esta cultura. Soy Julio, el encargado de Bellascol en el apartado de parkour. Y hoy estamos aquí en Tramebe. Pues estamos buscando entrenamientos en unos entornos diferentes, utilizando material que en principio está en desuso para darle un uso alternativo. ¿Qué mejor que la actividad de parkour? Nuestra disciplina en principio se adapta al entorno, por lo que aquí nos da mucho juego. Tenemos materiales que nunca habíamos utilizado, que en la calle normalmente no solemos utilizar. Y bueno, estamos adaptando un poquillo nuestra práctica a este entorno como parte del proyecto de Keroeco. El proyecto de Keroeco es el primer proyecto en el que trabajamos conjuntamente Kogami y Bellascola. La verdad que ha resultado fantástico, desde el primer momento nos ha gustado mucho. Ha incluido el mural, ha incluido muchas actividades en el entorno de Tramebe. Y nos ha gustado porque además hemos tenido mucha muy buena conexión, hemos disfrutado mucho. Y hemos promovido el cuidado del medio ambiente, que es algo con el que trabaja tanto Bellascola como la cooperación de personas con discapacidad y Tramebe en particular. Es decir, que es una práctica que requiere muchísimo entrenamiento para poder realizar cualquier tipo de movimiento. Igual igual que todas las disciplinas urbanas que podemos también recoger dentro de nuestra asociación de Bellascola. Y comentaros que los que tenemos hoy aquí son de los mejores atletas que podemos encontrar dentro de Galicia. Y por eso luchamos, ¿no? Desde Kogami por dar la oportunidad de integrar en la sociedad a cualquier persona que tuviera mala suerte, sufrir una discapacidad pero que tiene esas virtudes que pone de valor. Finalmente, pues estamos hoy en día a grabar aquí en Tramebe este videoclip, ese video divulgativo, no que queremos hablar, pues o lanzar un mensaje a prol del medio que chegue pues también a mochilar. Mi nombre es Luis, el es David, David. Nosotros somos rap a golpe de beatbox. Yo quiero eco. Y venimos también a formar parte de este proyecto de Quero Eco. Para impartir también un poco de lo que es la disciplina urbana dentro de este ambiente reutilizable, reciclable y ecológico. Un poco aportar la parte musical porque es necesaria también, ¿no?, para transmitir un mensaje que es el que queremos mandar a la gente. Creo que sobre todo nos vamos a enfocar en las nuevas generaciones para pensar en cómo contaminamos, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo nuestras actividades son sanas o insanas, muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Y concienciar, ¿no?, cómo herramienta la música siempre ha funcionado y cómo no puede funcionar tranquilamente dentro de este proyecto. Cada vez va todo más rápido, más consumo, consumismo por todos los lados, contaminación. Y esto parece que es un tren que nadie lo va a parar. Entonces vamos a ver si los jóvenes lo han parado. Y todo eso, pues, qué mejor que siempre estamos ahí nosotros interviniendo en las juventudes, en los eventos y demás con algo que les mola, ¿no?, que es el rap, el beatbox, todo esto de la percusión vocal, el parkour, el graffiti, todas las disciplinas urbanas que tenemos en Bellascola. Este proyecto es un proyecto enmarcado en las ayudas de iniciativa XOVE, la Dirección General de Juventud de Participación y Voluntariado, la Junta de Galicia. Y, bueno, creemos que es importante, pues, eso, siempre hablar de la cultura urbana desde un punto de vista positivo, hablar de una mocidad también comprometida con medio y para visualizar lo que no solo se quede, pues, en una zona pechada, sino que también en las redes esto pueda llegar, pues, o que no puedo ver aquí a participar, que voy a ser desde su casa, ¿no? Cada año estamos a dedicar un poco a cultura urbana a un ámbito diferente y este año, pues, toco pararse con el tema del medio ambiente, que creo que es una asignatura que tenemos pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias!